En el barco de acero, este material sí se queda pegado a las estructuras. Ante movimientos que estiran el material, también resistirá sin romperse. Sin embargo, el material no es ligero, pero en el momento en que choca, se comenzará a desmoronar como si fuera un pan tostado. Solamente la región afectada. Es resistente a explosiones, teniendo poco impacto en la zona de explosión. Ante las ondas de choque no sufre ningún efecto y es a prueba de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!